Yarumal vivirá nuevamente una fiesta deportiva desde el próximo 27 de septiembre. En esta ocasión el anfitrión será el tenis de campo. El torneo lo tenemos presupuestado para iniciar el 27 de septiembre hasta el 29. Están las inscripciones abiertas en la oficina del Inderjal. Las categorías son hasta los 8 años, hasta los 10 y hasta los 12 masculino y femenino. Este deporte viene creciendo gracias a los seguidores que día a día se van sumando en todas las categorías. El tenis de campo viene en un crecimiento muy alto, Miguel. Tenemos el club desconformado. Ya estamos empezando los trámites para la personería jurídica Antindeportes, afiliarnos a la liga antioqueña, si Dios quiere, para el otro año. Y ya al estar afiliado ya pueden empezar todas las personas que quieran ingresar al club y quieran empezar a competir en la ciudad de Medellín. Eso es lo que estamos haciendo en este momento. Contamos con, este año ya hemos realizado seis torneos. Y lo que en este momento nos tiene de pronto un poquito frenados es lo de la falta de iluminación, pero ya el alcalde se comprometió a que en los próximos días nos va a solucionar eso porque estamos muy limitados únicamente al trabajo que se pasa entre las seis de la mañana y las seis de la tarde.